Le platico que fueron localizados los cuerpos de cinco hombres decapitados en el municipio de Ojuelos, Jalisco. Vea la historia. Decapitan a cinco hombres en Ojuelos y abandonan sus cadáveres. La mañana del domingo la Guardia Nacional recibió un reporte sobre la localización de unas bolsas negras sobre la carretera federal Ruta 80 vía 2630 San Luis Potosí, San Juan de los Lagos. Una vez que tuvieron conocimiento del suceso, elementos de la Fiscalía Especial Regional del Estado de Jalisco acudieron a la zona para corroborar que efectivamente eran los cuerpos de cinco masculinos para al instante iniciar con los trabajos de investigación y así esclarecer los hechos. Asimismo, localizaron otra bolsa en la que presuntamente estaban las cabezas de las víctimas. Peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses procesaron el lugar mientras que el personal de la CEMEFO trasladó los restos para realizarles las necropsias de ley. Hasta el cierre de esta edición no había más información sobre los avances del suceso. Para Imagen, Carlos Carrizales.